Este es su programa se llama Lux and Drink, así me voy, Lux, Lux, Lux and Drink. Entonces la temática ustedes la conocen, nosotros vamos a hacerle preguntas, no es mal, como ustedes saben cómo está el video, nosotros vamos a hacer lo mismo, nosotros vamos a hacer preguntas, el que no contestas en un chat, entonces nada, comenzamos. ¿Cuál es tu peor hábito? Dormirnos a dormir. Yo pensaba que era como meter droga o algo así. No, hay que ser un hábito. Es un hábito. Es un hábito. Yo me siento por la tarde y me tengo una libra de hielo, es un hábito. Es un hábito. Es malísimo. Sacan a los ojos. ¡Diablo! 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 ¡Vamos! ¡Que se me acabe el capo! ¡Vamos! ¡Que! Acostadme muy tarde. Acostadme muy tarde. Me cuento así, hasta mañana. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Es una hora. No habito más. Es una hora. Es una hora. Es una hora. Es una hora. Por eso que me cuento las 6 de la mañana. Ok. ¿Cuál es la cosa más asquerosa que costumbras hacer? Comienza tú. Tengo miedo. No. ¿Qué es lo que se llama? Vá a en la mañana. ¿Que te lo hagas? Tú un poco caforé勾ándome a estar hachada. Yo en verdad me voy a comenzar a entrar. No estoy comprando, perdona. ¡Vá a enlazarme! ¿Qué es lo que tú sabes? ¿Es que lo sé? ¿Por qué no puedo decirlo? ¿No queda nada asqueroso en mi diario vivir? Yo ando cagando. Literalmente ando con unos pegos. Salgo de mi casa. Yo voy a ir a donde sea. Lo que pasa es que no lleguen. Pero seguro que donde sea que lleguen me triunfo yo. A mi me encanta limpiarle los oídos a la gente. Me fascina. Me encanta como cuando se saca la cera me fascina. ¡Diamelo! ¡No! El otro día te vamos aquí. Se me salió un perro. Este puerto es verdad. Porque los míos son discretos. El señor no. Él se asegura que tú lo sientas. Adonis se te rompe y él mismo tiene que... Ok, te estás fijado. ¿Claro que lo rompe yo te lo rompe? No. Si quien no dice algo asqueroso te tiene que encontrar. Yes. Así que vamos arriba. ¿Eh? Perdemos la tetera de la balita. No puedo decir algo. 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 Ya, perdón. Ok. ¿Cuál es la característica sexual que más te gusta de un hombre? No puedo decir algo. Que sepa cantar bien. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? La 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 la. La 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 la. La la la. La 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 la. 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 Que te iba lejos. Que si no que se quede por su casa. ¡Ahhh! ¡Ay no! Que te quede un culito Tú sabes que estás listo Porque después lo otro olvidaste de eso O sea, estás ahí ¿Cuál es el mejor sexo? Si no lo voy a decir el nombre Te tienes que mirar ¡No! Yo me lanzo la botella ¡Quiero ser! ¡Te sirvo amor! No, yo también no, yo me sirvo Yo no voy a decir porque el mío al final Que corre ¡Ay! Si yo voy a bebé Porque yo no quiero probar con nadie ¡Es yo, ay! El que me dio peor sexo Marica quién Marica tú Marica yo Marica jaja No, pero no es él Tiene problema tú Él va a seguir ignorando la pregunta ¿Qué no, chicos? ¿Dónde está hasta el fondo? Ahorita yo no le respondí Y ahora menos Porque ahora está aquí Ahorita no estaba ¿Pero la sal o el tequila? Lo que sea Pero es lo que le falta de ganarte el producto Bien Ya Vamos ¡El diablo! Ok, sigamos No, 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 no El peor sexo El peor sexo Eh... En verdad En verdad Dios Es que no... Yo la conocía por una foda Fue de la venezolana Esto es lo que me decís Era tu novia Era tu novia Era tu novia Y tú no sabes que me decís ¿Y tú no te sabes el nombre? Es que... Fue una novia de unos minutos ¿Cómo? No, no, fue una novia novia Fue una novia de unos minutos ¡Ah! No, yo no tengo un ex que me haya dado búho en sexo Ok Ok ¿Cuál es un fetiche Que no has confesado a alguien? ¿Cuál es tu fetiche? Uno que tú no hayas confesado Que tú no hayas confesado Yo diría que el mío sería Un trío Un trío Un trío y un hombre ¿Tú sabes que yo siempre he pensado, loco? Como así Como agarrarle Y darle en la boca En la boca Bueno, loco Es muy triste Yo te lo vuelvo Es muy triste Me gustaría ir a hacerlo en un concierto En un concierto durísimo Todo el mundo Y me tengo en el baño Los dos Y a tu chave ¿Cuáles son tus categorías de porno favoritas? Milf Y la levica O sea, milf viejas Y la levica No, 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 no ¿Te gustan viejas? No, 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 no ¿Te gustan viejas? Suga mami Suga mami Sí, porque es una vieja gata Un trío de mujeres Y me gustan pájaras Y pájaras Me gustan mujeres pájaras Las levianas Me encanta A mí me encantan de eso Por eso dije hombre ¿El qué? ¿Tienes dicho que es hombre? ¿Cuál es tu posición favorita? El pollo al otro ¿El pollo? Sí ¿Cuál es tu posición? No por ti Dios El pollo al otro 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 ¿Verdad? Yo me animo al otro Ahí voy ¿Cuál es la posición? ¿Cuál es el pollo? A mí me gusta arriba La posición Yo arriba Yo arriba Porque me gusta Porque me gusta Porque me gusta controlar Y uno mezclando Me gusta arriba de perrito Y el pollo al otro 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 Y el otro El pollo al otro Siguiente Lo más bacano Cuando tú te tomas par de traguitos Y tú te inclines así para atrás La mujer se te voltea Se sienta Y mueve eso No te eches para allá. No te eches para allá. No te eches para allá. Cleopatra aquí abajo. No, espere, espere, espere. Ahí está con los grandes. Estos todos los llegan por ese mismo. ¿Se graba? Ah, porque vamos a ver. Señores, estamos aquí. Tú lleva en pista todos. Borrachos, media costella abajo. Está mucho. Te voy tomando con tu botella. Ya. Y eso me va a meter el punto de botella. Señores, si les gustó el video, déjenlo saber. Permiso. 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 Si les gustó el video, déjenme en los comentarios. Si no les gustó, no lo dejen. No, no lo dejen, pero... No, no. No, no le doy. No, no te he visto el video. Suscríbanse. O denle pago a todos. Ahí abajo está la Sheboy. Esperate que nunca tuve, no. No. Cuidense que si les gustó el video. Déjenme saber que vamos a seguir invitando a toda la gente. Estamos aquí activos. Lo queremos mucho. Vamos aborachando ahora. Ya se acabó el video. ¿Verdad? Dale like, dale like, desgraciado Vamos a beber, vamos a beber